Bienvenidos a Novelas con Sabor, yo soy Sofía Bográn, el día de hoy continuaremos preparando recetas tradicionales americanas. Vamos a preparar un chile con carne, acompáñenme. Para preparar el chile con carne vamos a necesitar 4 tazas de frijoles rojos, 1 cebolla blanca picadita, 4 tomates pera, 1 cucharadita de paprika, 1 libra de carne molida, 2 dientes de ajo picado, 1 sobre de consomé de res, 1 cucharada de chile en polvo, 1 cucharada de aceite, 1 chile en morrón, comino en polvo, azúcar morena, 2 cucharadas de pasta de tomate, sal y pimienta al gusto. Al regresar de la pausa comenzaremos a preparar la mezcla de carne para el chile con carne. Comenzaremos cocinando los vegetales en una olla grande como para sopa, con un poco de aceite vegetal. Comenzamos con la cebolla hasta que esta esté traslúcida. Continuamos añadiendo el chile morrón, que puede ser del color que usted lo tenga, y los ajos picaditos. Agregaremos una cucharadita de sal para que se cocinen bien. Ahora vamos a agregar la carne molida y la vamos a machacar con un cucharón de madera hasta que esté bien cocinada. Continuamos picando la carne hasta que toda esté bien suelta. Esta receta es una receta tradicional del estado de Texas, que los americanos utilizan mucho para sus reuniones familiares. Cuando ya la carne esté bien cocinada, vamos a incorporar el polvo para chile. Agregamos también la cucharadita de paprika y un poco de comino molido. Añadimos las 4 tazas de frijoles rojos, que podemos siempre encontrar en nuestro refrigerador. 2 tazas de consomé de res. Agregamos también el tomate en trozos. Agregamos pasta de tomate y revolvemos hasta que se disuelva bien. Ahora vamos a condimentar con un poco de azúcar morena y un poco de pimienta. Seguimos revolviendo constantemente hasta que vuelva a hervir y lo tapamos. Cuando regresemos, les mostraré la consistencia con la que servimos nuestro delicioso chile con carne. Para preparar el chile con carne, cocinamos la cebolla en un sartén bien caliente. Añadimos el chile y por último el ajo. Agregamos la carne, machacándola bien para que ésta se separe. Condimentamos con el polvo de chile, comino y paprika. Agregamos a la olla el consomé de res, pasta de tomate, azúcar y condimentamos bien con sal y pimienta. Por último, agregamos los frijoles y cuando hierva, tapamos y dejamos cocinar durante 20 minutos. Servimos con tostaditas y mantequilla crema. Acompañamos el chile con carne con las tostaditas de su preferencia. Buen provecho y hasta el próximo Novelas con Sabor.